Tal vez alguien se pregunte si se pueden cocinar los huevos sin aceite y aquí está la prueba, miren, esto es sin aceite, una gota de aceite con pura agua, se le revuelve chile, rebanadito, cebolla y el agua simplemente hay que estarle moviendo y no pasa nada, mira queda normal, no tiene una sola gota de aceite, es pura agüita, también es muy nutritivo cocinar. Sin aceite a veces, a veces, miren por ejemplo en este caso, es a puro vapor, no sé, se le echa un poco de agua, luego se le echa el jitomate, digo perdón, la cebolla y el chile, luego se le echan los huevos, aquí son cuatro huevos, muy deliciosos por cierto, se ve claramente. Y ya, ahí están listos para comerse, hasta ahí viene la perra, mira, que quiere que le de su huevo con chile, que le de su huevo con chile, mendiga. Ok, ahora te lo damos, ya olivo, mira, hasta la perra viene del olor delicioso, que despide este platillo. Tengo unas tortillas recién hechas, bueno, recién compradas, recién salidas de la máquina, precisamente por eso viene mi tomatori, ya sé que vienes por el huevo, ok, correcto, aquí está. Vemos que sí, drástica y definitivamente sí se puede cocinar sin aceite, cuando uno quiere, miren que bonito queda, no se pegó absolutamente nada en el sartén, ahí queda normal, además el sabor y el olor pues lo dice todo, pregúntenle a la perra, ella me lo está confirmando, y además ya tengo las tortillas ahí listas. Observemosla, le vamos a poner tortillas y también tengo frijolitos ahí, porque bueno, tenía que comer todo este día, así que bueno, no me queda otra más que hacer este movimiento, delicioso y bueno, compartido para el que lo quiera, para el que lo quiera disfrutar. Recordemos que la nutrición, bueno, aquí estamos cocinando con leña, es un fuego lento, bastante lento, no importa que tan lento sea, creo que entre más lento mejor. Creo que para estos huevos sí, sí requiere, disculpenme, que se los diga muy lento el fuego, por lo tanto, si ustedes tienen estufa, de la que sea, pues nada más bajenle a la llama, se los recomiendo mucho, porque si no se les pega el huevo, en este caso no está nada pegado, veanlo, está perfecto, fuego lento y delicioso. Veamos nuevamente cómo es capaz esta leña, este solo pedacito de madera, haber cocinado tan deliciosos huevos. Esto es, pues, cosa de la naturaleza misma que nos ayuda. Bueno, pues gracias a la naturaleza y gracias a las gallinas que nos dieron estos huevos, pero no nos las tragamos, porque no comemos gallinas, pobres gallinas, mejor nos tragamos sus huevos, y así no las matamos a las pobres, ok, les decimos bye, a todos los que quieran, aquí está delicioso, delicioso, toma. ¡Gracias!